hola qué tal familia cómo están el día de hoy les traigo un vídeo donde les explico qué son las canas y por qué sal la aparición de las canas en el cabello es una parte natural del proceso de envejecimiento y su aparición está determinada por factores genéticos y estilo de vida seguro que más de uno se ha preguntado alguna vez por qué algunas personas tienen más canas que otras pues bien en este vídeo te lo explico las canas son esos mechones de cabello blanco o gris que aparecen en nuestra cabeza y que nos hacen lucir más maduras o mayores de lo que realmente somos pero qué son exactamente las canas y por qué salen las canas son cabellos que han perdido su pigmento natural es decir la melanina que les da el color a medida que envejecemos nuestros folículos filosos producen menos melanina lo que hace que el cabello se vuelva gris o blanco este proceso es completamente natural y forma parte del ciclo de la vida de nuestro cabello porque me salen más canas que a los demás si te has dado cuenta que tienes más canas que tus amigos o familiares de la misma edad no te preocupes la cantidad de canas que tenemos está determinada por factores genéticos es decir heredamos la tendencia a tener más o menos canas de nuestros padres y abuelos además el estrés y la falta de cuidado capilar pueden acelerar la aparición de las canas si llevas una vida muy estresante o no te cuidas adecuadamente tu cabello es posible que las canas aparezcan antes de lo esperado te gustaría aprender a cortar el cabello hacer coloraciones y aprender también a tenerte tú misma quiero decirte que este canal está diseñado para ti así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y así cada vez que yo subo un vídeo te llegue la notificación y puedas verlo al instante cómo puedes revertir el crecimiento de las canas aunque no existe una forma definitiva de prevenir la aparición de las canas hay algunas medidas que puedes tomar para retrasar su aparición en primer lugar es importante llevar una dieta equilibrada y rica en vitaminas y minerales ya que una alimentación deficiente puede afectar la salud de nuestro cabello además evita el estrés en la medida de lo posible y busca formas de relajarte como practicar algún ejercicio meditar también es recomendable utilizar productos capilares adecuados para tu tipo de cabello y evitar el exceso de productos químicos agresivos que puedo hacer si tengo muchas canas si ya tienes muchas canas y no te sientes cómodo con ellas no te preocupes hay varias opciones disponibles para cubrirlas una de las formas más comunes es teñir el cabello ya sea en el salón de belleza o en casa puedes elegir entre una amplia gama de colores y tonos para encontrar el que más te guste otra solución es utilizar productos temporales como spray polvos de color que se aplican directamente sobre las canas y se lavan fácilmente si prefieres una solución más duradera puedes optar por la coloración permanente que cubrirá completamente tus canas en definitiva las canas son una parte natural del proceso de envejecimiento y su aparición está determinada por factores genéticos y estilo de vida aunque no se puedan prevenir por completo se pueden tomar medidas para retrasar su aparición y existen opciones para cubrirlas si no te sientes cómodos con ella recuerda que las canas no definen tu belleza ni tu juventud y que lo más importante es sentirte bien contigo y aceptarte tal como eres en este momento las canas están en tendencia muchas mujeres y hombres han tomado la decisión de deslucirlas plenamente si tú te sientes cómodo con ellas acéptalas y abrázalas y disfrútalas pero si eres de las personas que no les gustan que no las soleras como te comenté anteriormente hay muchos métodos para cubrirlas y además te puede servir como un cambio de look refrescar su imagen y por qué no restarte muchos años de encima gracias querida familia por acompañarme en este vídeo les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo